Oscar Ramírez es un maestro de las artes escénicas que empezó su carrera de actor y director de teatro 52 años atrás en Medellín, Colombia. Es un testigo desde el arte de la violencia política, de la guerra y narcotráfico que vivió su ciudad, considerada hace tres décadas la urbe más violenta del mundo. La guerra hizo mucho daño y ha hecho mucho daño, la guerra siempre hace mucho daño a los seres humanos. En Medellín la guerra se dio a muchos niveles, el narcotráfico fue terrible, el narcotráfico reventó cosas y creó unas ilusiones falsas, unos ídolos falsos en la ciudad. Oscar Ramírez, en esa época sangrienta que vivió Medellín en la guerra de los cárteles de la droga, fue uno de los gestores para celebrar el Día del Teatro y denunciar la violencia en los barrios populares por el narcotráfico. Yo recuerdo porque yo fui el abanderado de esa marcha y yo tenía que luchar contra la policía con una bandera, con una bandera y con los carros luchando de que yo tenía que avanzar, ¿cierto? Y detrás iba toda la otra gente, pero logramos llegar hasta la Plaza Banderas, ¿cierto? Y se hizo un evento grande de todo eso, luego se hizo otro evento y otro y otro, hicimos como tres eventos de la celebración del Día Internacional del Teatro. Y ahí se empezó a celebrar el Día Internacional del Teatro en toda Colombia. En uno de los talleres que dictaba de sensibilización por la cultura ciudadana de seres humanos y sus espacios físicos y sociales, a partir de las artes dramáticas, que denominó Cuento para la Tierra Viva, Oscar vivió la experiencia de jóvenes que tenían una exagerada carga de violencia. Al cabo de tres meses, estos jóvenes ya se podían saludar, ya podían abrazarse y sentarse juntos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.